Muy buenas chicos, bienvenidos. Bueno, después del varapalo que nos llevamos hace unos meses con la cancelación del DLC de Iberia, por fin, ayer día 7 de enero de 2021, nos han dado unas noticias muy buenas, nos han vuelto a poner ahí como una luz, como una esperanza y como una puerta ya de salida de que ya esto otra vez está en marcha y que cada vez lo vamos a tener más próximo. Bueno, es una publicación muy interesante que han publicado, que se titula Viva la Francia DLC Conexiones Iberia, así que es una publicación súper importante. Lo que nos dice es, con el próximo lanzamiento de la expansión de Iberia para Eurotrack Simulator 2, sabemos que muchos conductores estarán emocionados de avanzar progresivamente por Europa para cruzar a la península por primera vez. Dado que Francia es la puerta de entrada de Europa continental a España y Portugal, nuestro equipo está desarrollando actualmente dos nuevas ubicaciones francesas que serán parte de una actualización gratuita de Viva la France DLC en el futuro. ¿Qué nos quiere decir esto chicos? Pues una noticia muy buena, muy buena. Vamos aquí al mapa, ¿vale? Este es el mapa que tenemos, ahora mismo en Eurotrack con todos los DLCs y con todo. Y bueno, como podemos ver, esto es España, ¿vale? Esta es la parte de Portugal, para quien no lo sepa. Y bueno, desde aquí a Francia, veis que falta un pequeño cacho en estos dos puntos, que no nos llega a hacer que estemos unidos con España, ¿no? ¿Qué van a hacer con esto? Pues una obra maestra. Ha tenido una gran idea SCS y lo que van a hacer es sacar una actualización para Viva la France, o sea, para el DLC de Francia, o sea, para esta parte de aquí de Francia, y lo que nos va a hacer es ampliar esta zona de aquí para ya hacer la conexión directamente con España. Así que fenomenal. El primero es la ciudad de Bayona, ubicada en el suroeste de Francia. Es la capital del País Vasco francés y una conexión importante para los conductores que se dirigen a España, ya que se encuentra cerca de la frontera. Bayona también contará con industrias locales, desde las que los conductores pueden realizar entregas, desde y hacia. Bueno, pues Bayona, la primera ciudad que nos descubren. Vamos a verla aquí en las fotos que nos han dejado. Y bueno, fotos espectaculares. Aquí tenemos la rotonda con el nombre de Bayona. Aquí vamos pasando y ya vemos que aquí ya está la conexión hecha con Toulouse, que sí la tenemos en el mapa. Así que Toulouse ya nos vamos a poder dirigir hacia Bayone, ¿vale? Que es la nueva ciudad que nos van a meter en el DLC de Francia Este que nos están diciendo. Y veis que aquí este cartel ya nos lleva directamente desde Bayone hasta San Sebastián, Bilbao. Así que fenomenal. Esta es la última foto que es espectacular. Y ya con los cambios que vamos a tener de iluminación de la 1.40. Luego, la segunda ubicación será la comuna más pequeña de Lac, que se encuentra en el distrito de Pau. Si bien este pequeño pueblo solo será un recorrido panorámico para la mayoría, hay una industria importante que se encuentra allí. El complejo industrial fue construido después del descubrimiento de uno de los mayores campos de gas natural del mundo. Hoy, Lac alberga la refinería más grande de Francia y es uno de los mayores productores y exportadores de azufre del mundo. Vale, pues también nos han dejado otras fotos espectaculares de esta segunda conexión que vamos a tener con España en Francia. Y mirad, Lac se ve impresionante. Es así como un pueblecito. Y veis, son las conexiones que ya nos hacen. Toulouse-Bayonne. Ya luego iremos a Lac. Mirad, Barcelona-Montpellier. Bueno, esto es impresionante. Estas fotos son una auténtica pasada porque ya nos están viendo, ya nos están haciendo ver la conexión ya directa que va a tener Francia con el DLC de Iberia. Luego nos dice, ambas áreas más dos nuevos cruces de conexión en Toulouse y Bordeaux vendrán como una actualización gratuita de Viva la France. DLC para Eurotrack Simulator 2, cuando se lance el DLC de Iberia. Tenga en cuenta que todas estas capturas de pantallas que ve aquí hoy son un trabajo en progreso, tanto en términos de desarrollo como de nuevo sistema de iluminación visual presente. O sea que nos van a mejorar muchísimo con la versión 1.40. Vamos a ver las últimas fotos, que son generales. Que es como digo, esta me parece impresionante. Montpellier-Barcelona. Ya en Promot, bueno, a ver, los que jugamos a Promot estamos acostumbrados a hacer ese trayecto, ¿no? Barcelona-Montpellier, pero lo vamos a hacer de verdad. Y esto de Bayona, de Bayone, o sea directamente ya de Bayone, iremos ya directamente aquí al norte de Bilbao, como nos ha dicho. O sea, impresionantes. Mirad esta foto, que maravilla. Yo creo que aquí se ve ya que han metido temas de iluminación y porque aquí se ve súper realista. O sea, aquí esta parece, esta foto parece ahora mismo que está metido aquí, Kinematic. O sea, un Reset o algo en esta foto de aquí. O sea, impresionantes. Impresionantes. También lo que nos quieren decir con esto es que aprovechemos y que si no tenemos el DLC de Viva la France, que lo compremos. Porque si no, ¿qué pasa? Que no vamos a poder utilizar Eurotrack Simulator 2 DLC de Iberia. O sea, una obra maestra, ¿vale? Lo que han hecho y también una obra maestra en marketing porque la gente que no tenga el DLC de Francia ya les van a obligar a que si quieres el DLC de Iberia vas a tener que comprar el DLC de Francia. Porque si no, no lo vas a poder utilizar. Así que maniobra de marketing y maniobra, bueno, muy buena para todos los usuarios que vayan a hacer esto. Y que bueno, para nosotros que ya tenemos el DLC de Francia nos lo van a meter gratuitamente. Pero bueno, por otro lado, me parece muy bien, me parece perfecto que quieran sacar un poquito de dinero, ¿no? Y esto va a ser bueno para nosotros en un futuro. Que esta empresa vaya consiguiendo dinero. Así que chicos, si no tienes el DLC de Francia, ya sabéis. Cuando salga el DLC de Iberia, que ya va a estar muy próximo. Que ya un mes y medio, dos meses, ya están anunciando esto. Ya tenemos conexiones. Ciudades anunciadas. O sea, yo creo que ya tienen que rematarlo. Esto es lo que yo creo que faltaba también. Porque esto nosotros no lo sabíamos. Hombre, era evidente que tenía que haber una conexión. Pero claro, es que ellos ya lo tenían como muy desarrollado. Que ya lo iban a lanzar y a lo mejor no pensaron con esto. Claro, la conexión. Que primero tienen que hacer una conexión con Francia. Sacarla en un DLC, etc. Por lo mismo, esta es la transición que teníamos que haber esperado. Y después de esto ya tenemos el sorpresón. Así que nada chicos. Bueno, ya sabéis. Notición buena. Bueno, después de la tempestad siempre llega la calma. Nos han llegado unas fotos buenísimas y una aplicación. Una publicación muy importante. Y que nos abre la puerta, lo que os digo, a que muy de inmediato ya vamos a tener esta maravilla entre nosotros. Así que nada muchachos. Espero que os haya gustado mucho la publicación. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo. Un saludo. Y hasta la próxima. Un saludo. Gracias.